En septiembre de este 2014, Rick Ibarra grabó esta esfera en San Diego, Estados Unidos. Un fenómeno enigmático parecido a un satélite ruso. Un hecho que recuerda también los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será este video uno de los casos más extraordinarios del fenómeno? Esta es la historia. El 10 de septiembre de este 2014, en San Diego, California, Estados Unidos, este objeto esférico fue captado por Rick Ibarra. Según el testigo, el objeto pudo ser visible por más de 40 minutos, y Rick Ibarra logró captarlo por aproximadamente 12. Empezó a las 6.55 pm cuando Rick Ibarra llegaba a su casa. De pronto una esfera brillante llamó su atención en los cielos nublados de California. Según Rick Ibarra, el objeto era claramente visible, ya que reflejaba la luz de la puesta del sol y aseguró que sobrevoló a baja altura. La descripción del testigo fue enviado a un sitio web especializado y lo acompañó con esta fotografía del objeto. Creí que se podía tratar de un globo o una forma extraña de helicóptero, pero no tenía hélices. Tomé mi cámara luego de 5 minutos y comencé a armar mi tripié. En el video de la esfera de San Diego, California, Estados Unidos, el objeto tiene por momentos movimientos inestables e incluso pareciera verse afectada por el aire. Finalmente, Rick Ibarra concluyó. Mis fotografías mostraban que de hecho, habían tres varillas saliendo del objeto. ¿Qué será este objeto de apariencia metálica? ¿Cuál será su origen? En los blogs en los que este video se compartió, se ha mencionado la posibilidad de que se trate de un globo meteorológico usado para predecir el clima, medir la presión, la humedad en el aire y aprender las funciones de gases atmosféricos. Aunque esta explicación podría no ser contundente, ya que un globo con estas características y con estas dimensiones vuela por lo general 90.000 pies de altura y su descenso lo hace por medio de un pequeño paracaídas, aspectos que difieren del objeto captado en San Diego. Otra de las teorías es la posibilidad de que se trate de un artefacto militar utilizado quizá para la vigilancia civil, un avión no tripulado. Tal es el caso del dron espía Argus, diseñado por el Pentágono y que tiene tal potencia que es capaz de distinguir un pedazo de basura de centímetros de grosor a 17.500 pies de altura. Aunque un objeto militar espía no volaría a la altura y condiciones en los que lo habría hecho el objeto de California. Por otra parte, este objeto tiene una similitud inusual con este otro. Observe. Se trata del satélite artificial soviético Sputnik 1 que fue lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957 y que permitía hacer mediciones atmosféricas. Este objeto constaba de un cuerpo metálico de aluminio con cuatro antenas que permitía mandar señales de 40 MHz. ¿Podrá la esfera de San Diego ser similar al primer satélite artificial de la historia? Pero hay más, ya que durante los 12 minutos de grabación se puede escuchar varias avionetas. Es decir, el objeto estuvo sobrevolando cerca de aeronaves civiles. Situación que en el caso de los objetos voladores no identificados no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, este caso grabado el 22 de agosto del 2006 en Argentina a las 4.26 pm cuando este objeto esférico, al parecer metálico, sobrevolaba el espacio aéreo del país sudamericano. De hecho, llega un momento en que el avión pasa volando con aparente proximidad al objeto no identificado. ¿Podrá representar un peligro para la aeronáutica civil el vuelo de estos objetos de procedencia desconocida? ¿Pudo el objeto de San Diego, California en Estados Unidos representar un peligro para las aeronaves que volaban en los cielos de California? Y es que, recordemos que en nuestro país ya han ocurrido intervenciones de objetos voladores no identificados a aviones. Por ejemplo, el conocido caso del piloto mexicano Carlos de los Santos quien volaba de Siguatanejo a la Ciudad de México el sábado 3 de mayo de 1975. Eran aproximadamente las 12 del día cuando la avioneta de Carlos de los Santos, un Piper modelo PA-24 fue interceptado por tres misteriosos objetos que hicieron que perdiera control de la aeronave y que incluso llegaron a colisionar con el aeroplano. De los Santos intentó comunicarse con la torre de control para informar la situación aquí el audio de la comunicación original. Aunque quizá el caso más conocido en el que pilotos ven extraños objetos cerca de sus aeronaves fue el de los Foo Fighters ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Existirá alguna relación de estos fenómenos con la esfera de San Diego en Estados Unidos? ¿Será la esfera de San Diego una de las evidencias más extraordinarias del fenómeno grabada hasta el momento? ¿Qué misterios oculta la esfera de San Diego? ¿Un globo meteorológico? ¿Tecnología civil o militar de última generación? ¿O quizá una de las evidencias más contundentes en la historia del fenómeno extraterrestre? Sin duda, una investigación que apenas empieza para verificar la autenticidad de un caso que podría marcar un antes y un después para comprender el paso del hombre por el universo. Para Tercer Milenio, Armando Díaz. ¡Gracias! 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 Gracias.